¿Qué es el proceso de vida y diligencia en Derechos Humanos? Luego hemos implementado también el análisis de riesgos e impactos en los potenciales reales, potenciales o percibidos impactos en los Derechos Humanos, que luego lo hemos incorporado en nuestro sistema de gestión de riesgos. Además, hemos realizado un fuerte componente de sensibilización y capacitación, tanto a los líderes de Anglo American, un programa Entrenando Entrenadores, hemos capacitado también a los agentes de seguridad privada todos los años, estamos hablando de más de 250 agentes de seguridad privada capacitados, y además también tenemos una proyección con nuestro entorno, porque formamos parte de un ecosistema minero, y en ese sentido hemos contribuido con el fortalecimiento de capacidades de nuestra comunidad anfitriona Luntaya, capacitando en temas de prevención de la violencia contra la mujer. Este año estamos trabajando de la mano con la Universidad Católica del Instituto de Democracia y Derechos Humanos, un manual de formación en Derechos Humanos, que recoge lo que es la Declaración Universal en español y en Aymara, de manera didáctica para la comunidad aymara en la zona de Moquegua. Y finalmente, hemos también participado activamente en distintos espacios multiactor, llevando este compromiso que tiene Anglo American con los derechos humanos, alineado con nuestro propósito de reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas y nuestro plan de minería sostenible. Está en nuestra política de derechos humanos y además nuestro plan de minería sostenible se construye con uno de los fundamentos críticos, que es justamente los derechos humanos. Y es en esa línea que hemos asumido este compromiso y liderazgo de promover la debida diligencia en derechos humanos mediante el respeto y la identificación oportuna de potenciales, reales o percibidos impactos en los derechos humanos para poder alinear e identificar controles para evitar que esto se materialice. Este es un compromiso de Anglo American que lo llevamos dentro de la organización, pero también en nuestra proyección con nuestras comunidades anfitriones y participamos activamente también con el gremio de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía, promoviendo también los derechos humanos. Entonces, este es un trabajo de todo el sector minero y en esa línea siempre nos van a encontrar con nuestro compromiso en los derechos humanos.